Caminando en la lluvia suave, tus manos se han vuelto a hogar Entre susurros de la tarde, nuestros sueños vuelven a hablar Bajo el cielo de reflejos, tus ojos miran más allá Los días se hacen espejos, donde mi alma se va a descansar Siempre contigo en el tiempo, nuestros corazones al compás Ríos de amor que no miento, en cada instante que se va La brisa llorando en silencio, entre las hojas de un rosar Caminamos sin recordar, el miedo y su eco brutal Hoy la luna es nuestra amiga, cantando historias del ayer El futuro no nos persigue, en tu abrazo quiero ver Siempre contigo en el tiempo, nuestros corazones al compás Ríos de amor que no miento, en cada instante que se va Hoy la luna es nuestra amiga Cantando historias del ayer, cantando historias del ayer El futuro no nos persigue, en tu abrazo quiero ver Siempre contigo en el tiempo, nuestros corazones al compás Ríos de amor que no miento, en cada instante que se va En la plaza vacía te vi pasar Bajo el sol de la tarde un sueño de mar El viento susurrando historias al azar Y amores perdidos en el viejo bazar Tus ojos reflejaban un tiempo mejor Donde el cielo y la tierra cantaban en flor Tus manos dibujaban un dulce color Y anhelos perdidos en el viejo bazar Oh, el amor de ayer Tan lejos se fue Como hoja en el río Sin rumbo y sin fe Se quedó en nuestro pecho Cual marca en la piel Recordando momentos Que nunca volví a nacer Bajo la luna llena volvimos a hablar De sueños olvidados en el viejo pajar Reconocí en tus labios un destello fugaz Historias que el tiempo no logra borrar Tus ojos reflejaban un tiempo mejor Donde el cielo y la tierra cantaban en flor Tus manos dibujaban un dulce color Y anhelos perdidos en el viejo bazar Tus ojos reflejaban un tiempo mejor Donde el cielo y la tierra cantaban en flor Tus manos dibujaban un dulce color Y anhelos perdidos en esperanza y amor Oh, el amor de ayer Tan lejos se fue Como hoja en el río Sin rumbo y sin fe Se quedó en nuestro pecho Cual marca en la piel Recordando momentos Que nunca volví a nacer Bajo la luna llena Tan lejos se fue Como hoja en el río Sin rumbo y sin fe Se quedó en nuestro pecho Cual marca en la piel Recordando momentos Que nunca volví a nacer Bajo la luna llena Volvimos a hablar De sueños olvidados En el viejo pajar En el viejo pajar Volver En el rincón donde solíamos hablar Miradas que se cruzan En silencio Susurros del pasado sin final Recuerdos Que se clavan en el viento Cada paso en la arena Tu reflejo La luna que nos miraba Desde lejos Las olas dibujaban Nuestro sueño Y el tiempo se rendía Ante el espejo Recuerdos que me abrazan al volver Historias de un amor que no se fue En cada rincón siento tu piel Ecos de un ayer que aún se siente Camino Las calles Donde anduvimos Parajes Donde fuimos tan felices La risa que dejamos Se ha perdido En sombras De momentos Tan sutiles La risa que dejamos Se ha perdido En sombras En sombras De momentos Tan sutiles El reloj sigue Su curso Imparable Las noches Susurran tu nombre Sonrisas Que quedaron Intangibles Cicatrices De un amor De hombres Recuerdos Que me abrazan Al volver Historias De un amor Que no se fue En cada rincón Siento tu piel Ecos de un ayer Que aún se siente Camino Las calles Donde anduvimos Parajes Donde fuimos Tan felices La risa Que dejamos Se ha perdido En sombras De momentos Tan sutiles Donde anduvimos En sombras Donde anduvimos En sombras Donde anduvimos Los viejos vuelven a mí, susurros lentos con melodía de aquel amor que nunca morirá. La brisa suave trae tu perfume, en cada estrella brilla tu voz. No hay consuelo ni hay fortuna que apague el fuego entre los dos. Y en la distancia te sigo amando, a pesar del tiempo sigo esperando. Entre suspiros y nostalgias eres mi eterno dulce quebranto. Son los caminos de la memoria los que me llevan hacia ti. En el silencio de la historia guardado está lo que viví. Quisiera verte una vez más, entre las sombras del atardecer. Buscar tus ojos y tus palabras que en mi corazón suelen arder. Y en la distancia te sigo amando, a pesar del tiempo sigo esperando. Entre suspiros y nostalgias eres mi eterno dulce quebranto. Son los caminos de la memoria los que me llevan hacia ti. En el silencio de la historia guardado está lo que viví. Quisiera verte una vez más, entre las sombras del atardecer. Buscar tus ojos y tus palabras que en mi corazón suelen arder. Las hojas del otoño caen sin prisa, como dejó tu adiós un rastro de melancolía. Silencios infinitos en la tenue brisa, mi corazón anhela tu compañía. Tus besos eran estrellas en la noche guiando el camino de mi soledad. Un último suspiro, un último reproche, mis días sin tu amor son pura vanidad. Porque siempre serás mi amor perdido, un eco de tiempos que no volverá. La luna observa con dolor escondido, recuerdos que en mi alma quedarán. Junto al río susurrabas promesas, espejismo de un destino que jamás llegó. Navego en aguas de tristes certezas, remo con lágrimas que jamás cesó. Tu voz era un canto de sirena, encanto que en mis sueños murió. El viento trae en susurros la pena, del amor que en mis brazos se fue. No, 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 no. Porque siempre serás mi amor perdido, un eco de tiempos que no volverá. La luna observa con dolor escondido, recuerdos que en mi alma quedarán. La luna observa con dolor escondido, recuerdos que en mi alma quedaron escondido, recordado en mi alma estarás enviado. En la brisa de la noche te encontré Susurrando historias del ayer Tus ojos como estrellas al caer En el río del amor me rendí, lo sé Bajo el manto de la luna llena Nos perdimos sin querer regresar La ciudad dormía sin voz ni pena Y en tus brazos caí en mi hogar Oh, amor, eres mi refugio Cada nota dulce murmullo En la distancia siento tu calor Eres mi eterno amor Las callejuelas cuentan secretos Pasos y risas que dejamos atrás Cada distancia siento tu calor En tus manos mi alma está en paz El reloj marca la despedida Pero en mi corazón siempre estás Los días pasan sin tu sonrisa Pero en mis sueños volverás Oh, amor, amor, eres mi refugio Cada nota dulce murmullo En la distancia siento tu calor Eres mi eterno amor Eres mi eterno amor Bajo la luna te vi partir Susurrando a Dios Dejándonos ir El viento sopló Hojas cayeron sin ti Amor mío Amor mío Los días se fueron Caminos cruzados Siempre volvemos A esos momentos Que nunca perdemos Recuerdo tu risa Recuerdo tu risa Tan dulce y serena Ecos de un tiempo Que nunca se alejan Y ahí en tus ojos Veía un destino Sueños compartidos Bajo cielos divinos Cada caricia Un suspiro eterno Amor en silencio Que vive invierno Tiempo ha pasado Y aún te extraño En cada rincón En cada peldaño Flores de mayo Ya no son las mismas Sin que las estaciones Pierden matices Renace mi alma En cada atardecer Buscando tus manos Volviendo a creer Retratos borrosos En mi memoria Dibujan momentos Llenos de gloria Y ahí en tus ojos Veía un destino Sueños compartidos Bajo cielos divinos Cada caricia Un suspiro eterno Amor en silencio Que vive invierno El invierno Música 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 Y ahí en tus ojos Veía un destino Sueños compartidos Bajo cielos divinos Cada caricia Un suspiro eterno, amor en silencio que vive en invierno Las hojas caen bajo el sol de octubre Memorias se pintan en cada rincón Tu risa flota como un dulce susurro Y el tiempo se detiene en mi canción La plaza vacía, un eco perdido Ve promesas que nunca se irán Tus ojos reflejan paisajes dormidos Mientras la luna nos va a despertar Ay, cuánto extraño tus abrazos cálidos Bajo las estrellas nuestro amor eterno Los días pasan como sueños rápidos Pero en mi corazón Sigue siendo el centro Las tardes se tinienden nostálgicos tonos Y cada rincón me recuerda a ti Horizontes que solíamos ver juntos Se pierden en el mar sin fin Tu voz aún resuena entre las sombras Como un eco de un tiempo que no vuelve Suspiro y al viento le cuento historias De aquel amor que nunca muere Ay, cuánto extraño tus abrazos cálidos Bajo las estrellas nuestro amor eterno Los días pasan como sueños rápidos Pero en mi corazón Sigue siendo el centro Oh, oh 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 En la plaza donde nos vimos Bajo sombras de añil Tu visar era mi reflejo De las noches de api Murmullo del viento suave Se llevó nuestro sentir Las promesas que juramos Se disuelven sin decir Amor y recuerdos En el aire perdidos Como nieve en deshielo Entre brazos vencidos Tu nombre se escapa en el eco de un suspiro En las cartas nueve enviadas Que el tiempo dejó en olvido Caminos separados Bajo cielos sin luna La distancia entre tus manos En el aire perdidos En el aire perdidos Como nieve en deshielo Entre brazos vencidos Tu nombre se escapa en el eco de un suspiro En las cartas nueve enviadas Que el tiempo dejó en olvido Música 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 Ante las obras de un pasado Recuerdo tus ojos claros Aquellos días tan dorados El tiempo jugó a ser mago Callejones y canciones Risas en parques vacíos Amores sin condiciones Sueños que volaron míos Déjame vivir de ayer En susurros de tu piel El amor te dio el papel Pero en sueños vuelve a nacer Tu voz en cada rincón Eco de un dulce suspiro Memorias en el corazón De un amor que aún respiro Fotos en blanco y negro Cartas con tinta corrida Historias en mi cuaderno De una vida compartida Déjame vivir de ayer En susurros de tu piel El amor te dio el papel Pero en sueños vuelve a nacer Tu voz en cada rincón Eco de un dulce suspiro Memorias en el corazón Pero en sueños vuelve a nacer Un sueño de un dulce suspiro Amorías en la share Yo te iré, tus ojos brillaban como el mar El viento en susurros nos sumió Y el tiempo se detuvo al pasar En el jardín donde nos prometimos Amor eterno bajo el cielo azul Las rosas guardan nuestros secretos Y el aroma es amante o sutil Mi amor, como extraño tus besos Cada noche pienso en tu calor El dolor sigue su incesante paso Pero en mi corazón tú eres canción Tu risa era melodía al amanecer Tiempos felices que no volverán Caminamos de la mano mil senderos Y en cada paso dejamos libertad Las cartas viejas hablan del pasado Historias de un amor inigual Espejos guardan nuestras imágenes Reflejos de un querer sin igual Hoy miro al cielo y te siento cerca Estrellas fugaz en la inmensidad Aunque el tiempo nos haya separado Tu esencia es eterna verdad Estrellas fugaz en la inmensidad En la luz de la mañana Te alejaste sin razón Te alejaste sin razón Te alejaste un rastro de sueños En mi desierto corazón Viajé por mares de recuerdos Hasta nuestro viejo hogar La brisa traía tu risa Y el eco de un te voy a amar Más allá de los sueños Donde guardo tu humildad Entre suspiros eternos Siempre te voy a encontrar El viento canta tu nombre Con esa dulce canción Los astros se vuelven luces Guiando mi devoción Más allá de los sueños Más allá de los sueños Donde guardo tu mirar Entre suspiros eternos Siempre te voy a encontrar Aunque el tiempo nos separe Y el destino sea cruel Y el destino sea cruel Sé que en algún rinconcito Volveremos a vernos bien Más allá de los sueños Donde guardo tu mirar Más allá de los sueños Más allá de los sueños Más allá de los sueños Donde guardo tu mirar Más allá de los sueños Bajo la luna de aquel junio Susurraba mientos de amor Los recuerdos flotaban puros Como un viejo y tierno son Tus ojos eran mi refugio En ellos me perdía sin dudar Ahora solo queda el murmullo De lo que un día fue manantial ¿Y dónde quedaron aquellos días? Donde el tiempo parecía parar Un amor que vivía sin prisas Y ahora solo queda recordar Sonrisas entre las olas Caminos trazados en la arena Quemaba el sol nuestras sombras Y una vida llena de condena La guitarra lloraba a tu lado Las estrellas celosas miraban Cada mirada un beso robado Que en la brisa se deslizaban ¿Y dónde quedaron aquellos días? Donde el tiempo parecía parar Un amor que vivía sin prisas Y ahora solo queda recordar ¿Y dónde quedaron aquellos días? ¿Y dónde quedaron aquellos días? ¿Dónde el tiempo parecía parar? ¿Y dónde quedaron aquellos días? Un amor que vivía sin prisas Y ahora solo queda recordar El viento en susurros nos unió Y el tiempo se detuvo al pasar En el jardín donde nos prometimos Amor eterno bajo el cielo azul Las rosas guardan nuestros secretos Y el aroma es un manto sutil Oh, mi amor Como extraño tus besos Cada noche pienso en tu calor El reloj sigue su incesante paso Pero en mi corazón Tú eres canción Tu risa era melodía al amanecer Tiempos felices que no volverán Caminamos de la mano mil senderos Y en cada paso Dejamos libertad En el jardín donde nos prometimos Amor eterno bajo el cielo azul Las rosas guardan nuestros secretos Y el aroma es un manto sutil O en el jardín donde nos prometimos Amor eterno bajo el cielo azul Las rosas Las rosas guardan nuestros secretos Y el aroma es un manto sutil Oh, miro al cielo Hoy te siento cerca Estrella fugaz en la inmensidad Aunque el tiempo nos haya separado Tu esencia es eterna verdad Oh, miro al cielo Oh, miro al cielo Una tarde dorada en tus brazos Una tarde dorada en tus brazos Eran días Eran días de amor y de sueños En la orilla de un tiempo sin fin Las estrellas contaban secretos Mientras juntos tejíamos promesas Y tu voz era un canto de cielo Iluminando la noche sin prisa Recuerdos del amor dulce y claro Como el río que fluye en verano Tus ojos en mí reflejados Ecos de un hache adorado La luna a través de la ventana Pintaba sombras en nuestro rincón Y el silencio guardaba silencio La verdad de un eterno corazón Hoy revivo momentos callados En cada rincón de mi ser Y aunque el tiempo se pierda en el viento Nuestro amor no se va a desvanecer Recuerdos del amor dulce y claro Como el río que fluye en verano Tus ojos en mí reflejados Ecos de un hache adorado Ecos de un hache adorado En la plaza donde nos vimos Bajo sombras de mí Tu risa era mi reflejo En las noches de abril Murmullo del viento suave Se llevó nuestro sentir Las promesas de abril Las promesas que juramos Se disuelven sin decir Amor y recuerdos En el aire perdidos Como nieve en el cielo Entre brazos vencidos Tu nombre se escapa En el eco de un suspiro En las cartas no enviadas Que el tiempo dejó en olvido Caminos separados Bajo cielos sin lunar La distancia entre tus manos Es océano sin mar En los sueños te persigo Como sombras sin razón Buscando bajo estrellas La verdad de mi canción Canción Amor y recuerdos En el aire perdidos Como nieve en el cielo Como nieve en el cielo Entre brazos vencidos Tu nombre se escapa En el eco de un suspiro En las cartas no enviadas Que el tiempo dejó en olvido Que el tiempo dejó en olvido En las cartas no enviadas En las cartas no enviadas Que el tiempo dejó en olvido En las cartas no enviadas 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 Entreρα penas y tres Los días eran poesía Sin nada que temer A veces aún te sueño Bajo la luna de abril El viento llevó un murmullo De lo que pudo vivir Tiempos que no vuelven Caminos sin final Las huellas que se pierden en el eco del mar Tu risa era mi melodía, tu voz el sol de amanecer Los días eran poesía en el eco del mar Caminando en la lluvia suave, tu mano se ha envuelto hogar Entre sus ojos de la tarde, nuestros sueños vuelven a hablar Bajo el cielo de reflejos, tus ojos miran más allá Los días se hacen espejos, donde mi alma se va a descansar Siempre contigo en el tiempo, nuestros corazones al compás Ríos de amor que no miento, en cada instante que se va La brisa llorando en silencio, entre las hojas de un rosal Caminamos sin recordar, el miedo y su eco brutal Hoy la luna es nuestra amiga, cantando historias del ayer El futuro no nos persigue, en tu abrazo quiero ver Siempre contigo en el tiempo, nuestros corazones al compás Ríos de amor que no miento, en cada instante que se va El futuro no nos persigue, en tu abrazo quiero ver Siempre contigo en el tiempo, en tu abrazo quiero ver La lisa llorando en silencio Entre las hojas tembló la Caminamos sin recordar El miedo y su vego brotar Hoy la luna es nuestra amiga Cantando historias de la vieja El futuro no nos persigue En tu abrazo quiero ver Entre las sombras del pasado te encontré Acariciando sueños que ya no sé Tus ojos eran faros del ayer En la penumbra Amor Subte amar Recuerdos de ayer Tan lejanos Como el viento que se llevó Esperanza y fe Las estrellas fueron nuestras guardianas Amor que nunca olvidaré La luna susurró tu nombre Desde el horizonte hasta el mar Cada ola un verso invisible De un adiós que aún vive en mí Ya no temo a las sombras del ayer Pues en ellas Pues en ellas te vuelvo a encontrar Amor eterno Mi dulce atardecer Siempre en mi alma Siempre en mi alma logrará Mais... ... ... ¡Suscríbete al canal! Cielo estrellado te encontré sin buscar Tus ojos eran faros en la bruma del mar Caminamos despacio en la arena a soñar Nuestros pasos dejaban sus huellas sin hablar El viento susurraba secretos al pasar Entre risas furtivas comenzamos a amar Las olas nos cantaban su canción de cristal Y el mundo se volvía terciopelo y coral Recuerdos de ayer enredados en la piel Suspiros de amor que el tiempo no va a borrar Momentos fugaces que se marchan sin volver Latidos del corazón que jamás dejaran de hablar La luna nos miraba cómplice nocturnal Bajo su luz tenue juramos no olvidar Los días se fundieron en un solo caudal Y en cada amanecer te volví a encontrar Ahora ya distante en la memoria estás Un fantasma querido que no quiere marchar A veces te veo en los sueños quizás Y en ese instante vuelvo a respirar Recuerdos de ayer enredados en la piel Suspiros de ayer en la piel Suspiros de amor que el tiempo no va a borrar Momentos fugaces que se marchan sin volver Latidos del corazón que jamás dejaran de hablar Latidos del corazón que jamás dejaran de hablar Me te encontré sin buscar Tus ojos eran faros en la bruma del mar Caminamos despacio en la arena a soñar Nuestros pasos dejaban sus huellas sin hablar El viento susurraba secretos al pasar Entre risas furtivas comenzamos a amar Las olas nos cantaban su canción de cristal Y el mundo se volvía terciopelo y coral Recuerdos de ayer enredados en la piel Suspiros de amor que el tiempo no va a borrar Momentos fugaces que se marchan sin volver Latidos del corazón que jamás dejarán de hablar La luna nos miraba, cómplice nocturnal Bajo su luz tenue juramos no olvidar Los días se fundieron en un solo caudal Y en cada amanecer te volví a encontrar Ahora ya distante en la memoria estás Un fantasma querido que no quiere marchar A veces te veo en los sueños quizás Y en ese instante vuelvo a respirar Recuerdos de ayer enredados en la piel Suspiros de amor que el tiempo no va a borrar Momentos fugaces que se marchan sin volver Latidos del corazón que jamás dejarán de hablar Tarar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más allá de los sueños donde guardo tu mirar. Entre suspiros eternos. Siempre te voy a encontrar. Aunque el tiempo nos separe. Y el destino sea cruel. Sé que en algún rinconcito. Volveremos a vernos bien. Aunque el tiempo nos separe. Mi destino sea cruel. Sé que en algún rinconcito. Volveremos a vernos bien. En la plaza donde te conocí. Bajo la luna. Bajo la luna te vi sonreír. El viento. El viento. El viento. El viento. El viento. Señor. Pacifica. Y el viento. Santo風. Amor de recuerdo nunca se va. En cada suspiro, en cada lugar. Vivimos en sueños desde ayer Tu amor sigilo en mi alma está En cada estrella te veo brillar En cada sombra te siento pasar Romántica llama que no apagó El tiempo vuela pero quedó Hoy releo cartas que me diste Aquellas promesas nunca perdiste Viven en mis noches de soledad Tus palabras mi bella de edad Amor de recuerdo nunca se va En cada suspiro, en cada lugar Vivimos en sueños desde ayer Tu amor sigilo en mi alma está Amor de recuerdo nunca se va En cada suspiro, en cada lugar Vivimos en sueños desde ayer Tu amor sigilo en mi alma está Bajo la luna Te di partir Susurrando a Dios, dejándonos ir El viento sopló, hojas cayeron Sin ti Amor mío Los días se fueron Caminos cruzados Siempre volvemos A esos momentos que nunca perdemos Recuerdo tu risa Recuerdo tu risa tan dulce y serena Ecos de un tiempo que nunca se alejan Y ahí en tus ojos veía un destino Sueños compartidos bajo cielos divinos Cada acaricia un suspiro eterno Amor en silencio Que vive en invierno Caminos cruzados Siempre volvemos Aminos cruzados Caminos cruzados Siempre volvemos Caminos Caminos cruzados Siempre volvemos Aminos A esos momentos A esos momentos Que nunca perdemos Caminos cruzados Caminos cruzados Siempre volvemos A esos momentos Que nunca perdemos Caminos cruzados Recuerdo tu risa Tan dulce y serena Ecos de un tiempo Que nunca se alejan Y ahí en tus ojos Veía un destino, sueños compartidos bajo cielos divinos Cada caricia, un suspiro eterno Amor en silencio, que vive en invierno Tiempo ha pasado, y aún te extraño En cada rincón, en cada peldaño Flores de mayo, ya no son las mismas Sin ti las estaciones pierden matices Renace mi alma en cada atardecer Buscando tus manos, volviendo a creer Retratos borrosos, en mi memoria Dibujan momentos, llenos de gloria Y ahí en tus ojos, veía un destino Sueños compartidos bajo cielos divinos Cada caricia, un suspiro eterno Amor en silencio, que vive en invierno En la plaza donde te conocí Bajo la luna, te vi sonreír El viento susurraba nuestro amor Eras mi vida, mi dulce ardor Aquellos días de eterna pasión Tus ojos verdes, mi fiel canción Nos prometimos un amor sin fin En el sendero, hasta el confín Amor de recuerdo, nunca se va En cada suspiro, en cada lugar Vivimos en sueños de ese ayer Tu amor, sigilo, en mi alma está En cada estella te veo brillar En cada sombra te siento pasar Romántica llama que no apagó El tiempo vuela, pero quedó Hoy releo cartas que me viste Aquellas promesas nunca perdiste Viven en mis noches de soledad Tus palabras, mi bella verdad Amor de recuerdo, nunca se va En cada suspiro, en cada lugar Vivimos en sueños de ese ayer Tu amor, sigilo, en mi alma está Amor de recuerdo, nunca se va En cada suspiro, nunca se va En cada suspiro, en cada lugar Vivimos en sueños de ese ayer Tu amor, sigilo, en mi alma está Amor de recuerdo, nunca se va En cada suspiro, en cada lugar Una tarde dorada en tus brazos El susurro del viento en tus labios Creer en ti hasta amor y de sueños En la orilla de un tiempo sin fin Las estrellas contaban secretos Mientras juntos tejíamos promesas Y tu voz Y tu voz era un canto de cielo Iluminando la noche sin fin Iluminando la noche sin pisa Y tu voz era adorado La luna a través de la ventana Pintaba, pintaba sombras en nuestro rincón Y el silencio guardaba silencioso La verdad de un eterno corazón Hoy revivo momentos callados En cada rincón de mi ser En cada rincón de mi ser Y aunque el tiempo se pierda en el viento Nuestro amor no se va a desvanecer Recuerdos del amor dulce y claro Dulce y claro Como el río que fluye en verano En verano Tus ojos en mí reflejados Ecos de un ayer adorado Hoy revivo momentos callados En cada rincón de mi ser Y aunque el tiempo se pierda en el viento Nuestro amor no se va a desvanecer En el rincón donde solíamos hablar Miradas que se cruzan en silencio Susurros del pasado sin final Recordos que se clavan en el viento Cada paso en la arena Tu reflejo La luna que nos miraba desde lejos Las olas dibujaban nuestro sueño Y el tiempo se rendía ante el espejo Recuerdos que me abrazan al volver Historias de un amor que no se fue En cada rincón siento tu piel Ecos de un ayer que aún se siente Camino las calles donde anduvimos Parajes donde fuimos tan felices La risa que dejamos se ha perdido En sombras de momentos tan sutiles El reloj sigue su curso imparable Las noches susurran tu nombre Sonrisas que quedaron intangibles Cicatrices de un amor de hombres Recuerdos que me abrazan al volver Historias de un amor que no se fue En cada rincón siento tu piel Ecos de un ayer que aún se siente Aún se siente Música 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 El reloj sigue su curso imparable Las noches susurran tu nombre Sonrisas que quedaron intangibles Cicatrices de un amor de hombres Música 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 Bajo el cielo estrellado Y olvidado, recordando aquel amor que nunca hemos terminado Tus ojos, espejo de un mundo que ya no es Ríos de recuerdos en la memoria a la vez Quedamos atrapados entre tiempo y espacio Buscando aquella chispa que encendía el palacio Y en la bruma del ayer te siento tan cercano Como aquel primer beso en la orilla de aquel verano El aroma de tu pelo aún flota en el silencio Y la nostalgia me lleva a tus brazos en un vuelo Bajo el sol inclemente En cada rincón oscuro busco tu sonrisa Las huellas del pasado son mi simple misa Y aunque el tiempo corra y nos lleve en su marea Mi corazón se aferra a aquella dulce idea Y en la bruma del ayer te siento tan cercano Como aquel primer beso en la orilla de aquel verano Como aquel primer beso en la orilla de aquel verano Asi que haces Sin prisa, como dejo tu adiós Un rastro de melancolía Silencios infinitos en la tenue brisa Mi corazón anhela tu compañía Tus besos eran estrellas en la noche Guiando el camino de mi soledad Un último suspiro, un último reproche Mis días sin tu amor son pura afanidad Porque siempre serás mi amor perdido Un eco de tiempos que no volverán La luna observa con dolor escondido Recuerdos que en mi alma quedarán Junto al río susurrabas promesas Espejismo de un destino que jamás llevo Navego en aguas de tristes certezas Remo con lágrimas que jamás cesó Tu voz era un canto de sirena Encanto que en mis sueños murió El viento trae en susurros la pena Del amor que en mis brazos se fue Porque siempre serás mi amor perdido Un eco de tiempos que no volverán La luna observa con dolor escondido Recuerdos que en mi alma quedarán Junto al río susurrabas promesas Un eco de tiempos que no volverán La luna observa con dolor escondido Recuerdos que en mi alma quedarán Recuerdos que en mi alma Susurros lentos con melodía De aquel amor que nunca morirá La grisa suave trae tu perfume En cada estrella brilla tu voz No hay consuelo ni hay fortuna Que apague el fuego entre los dos Y en la distancia te sigo amando En cada estrella brilla tu voz No hay consuelo ni hay fortuna Que apague el fuego entre los dos Y en la distancia te sigo amando A pesar del tiempo sigo esperando Entre suspiros y nostalgia Eres mi eterno dulce quebranto Son los caminos de la memoria Los que me llevan hacia ti En el silencio de la historia Guardado está lo que viví Quisiera verte una vez más Entre las sombras del atardecer Buscar tus ojos y tus palabras Verás que mi corazón suelen arder Y en la distancia te sigo amando A pesar del tiempo sigo esperando Entre suspiros y nostalgia Él es mi eterno dulce quebranto Dulce quebranto Dulce quebranto Dulce quebranto Gracias.